¡Suscríbete al canal! La banda se formó el año pasado, en marzo. Nos conocimos en el 2013 en otra banda. Estuvimos trabajando ahí como cuatro o cinco meses y decidimos que queríamos estar en otro proyecto y estar juntos. Y fue que en marzo del 2013 se hizo esta banda de Whitehead y lo hicimos porque queríamos hacer música, aprender a ensamblar juntos y a hacer blues y jazz y hacerlo con amor. Pues es una fusión Saiyajin. Luz, jazz y amor. En realidad lo que cuidamos mucho en las letras es como decir cosas que ayuden como a las personas que nos escuchan, ¿sabes? No ser como, ah, todo es horrible o todo es súper triste, sino más bien como, sí está chapa a veces muchas cosas, pero pues no pasa nada, ¿no? Hay que divertirse, hay que como conocerse y pues a veces encontrar esa pieza que falta para ser mejores. A eso suena.